Después de cuatro años de litigios, se recuperó la casita Agustín Lara, que se encontraba en manos de malos empresarios que la dejaron en ruinas, señaló el gobernador Cuitlagua García Jiménez. Al asistir al banderazo nacional operativo invierno 2023 en la Escuela Heroica Naval de Antón Lizardo, dijo que también avanza la rehabilitación del acuarium del puerto de Veracruz. La casa de Agustín Lara, cantante y compositor, ícono de nuestro Veracruz trovador, que se encontraba lastimosamente en manos de malos empresarios que la dejaron casi en ruinas. Y que ni al caso mencionarlos, porque sabemos que sí hay de los buenos empresarios, que sí le han apostado al desarrollo turístico de Veracruz. De la mano de ellos, precisamente, hemos recuperado a esta región de México. Sobre el acuarium del puerto de Veracruz, comentó que habrá nuevos espectáculos con otras especies y que a la par, se rehabilita la plaza acuario para ofrecer mejores servicios a los visitantes. Muy pronto, Veracruz ofrecerá un renovado y ampliado acuarium del puerto de Veracruz, con una plaza rehabilitada y un acuario con nuevos espectáculos de especies marinas. El gobernador mencionó que el turismo en la entidad se encuentra en crecimiento. Para Imagen del Golfo, Laura Morales.